Bueno, a falta de saber editar, como ya dije en los otros tres videos cortitos, este es el tercero y último de los videos de lo que fue sacar este panel de Suran 2015, línea nueva, para cambiar este par de teclitas delanteras puse las alternativas que son chinas, valen 450 mangos hoy a marzo del 2018 en Argentina contra, bueno, estas son brasileras, las originales, y tampoco vienen más las que vienen ahora son originales en teoría, porque siguen diciendo Volkswagen, pero son italianas y valen 1790 mangos, y son igual de burdas que las chinas, en dibujo, porque el dibujo de la ventanita en vez de tener curva en la parte superior es recta, así como más tosca, pero es exactamente igual y es más áspera o tiene más, no sé cómo decirle, tiene otra trama, el tipo de plástico en vez de ser brillante liso como es este, que este era así original, no es porque se desgastó ni nada por el estilo, ya armé todo el panel, lo que les quería mostrar y ahí desarmé esta es la perillita que tenía problema, esta funciona bien, sigue con la funcionalidad normal lo que se rompió, vamos a ver si hace foco, es esa chapita interna vamos a ver si la levanto, porque igual esto ya está rota esa chapita rectangular se columpia sobre esas dos voy a agarrar un cuchillito para señalar, así lo ven mejor se columpia sobre esta y esta otra que tienen un pequeño arquito ven de este lado que está enterita y ven que esta otra está quebrada ahí, a la mitad se quiebra una de las dos que hacen de hojas de un lado y del otro las dos columpian sobre este terminal de metal rígido que está soldado a la placa sobre eso, que tiene una mosquita de un lado y una mosquita del otro enganchan estas dos cunitas si una de las dos se parte, se cae todo el rectángulo ya no columpia más y esto, que es lo que hace el clicky clicky de un lado y del otro deja de hacerlo, ven que de este lado no sé si llegan a escuchar sigue haciendo el clicky clicky y ven como las dos cunitas se hamacan que esa es la función que deben cumplir de un lado y después abajo del plástico está la otra en este caso, se quebró una, se partió solo una y se cae todo el rectángulo queda tocando mal la placa abajo y la ventana se va a pique y no la levantas más por esa chapita de dos milímetros que se quebró terminas cambiando, gracias a Dios, solo el par hay otros modelos que vienen las cinco enteras la dos de adelante con la del medio y la de atrás unida y valen cuatro mil quinientos pesos para arriba, estas por suerte cuando las saqué venían de a pares las de adelante tienen más funcionalidad que las de atrás las de atrás para las plazas traseras solo las puedes levantar mientras tengas pulsado si llegas a soltar la perilla se para la subida o la bajada lo mismo, sea para arriba o sea para abajo se me fue el foco, ahí, sea para arriba o sea para abajo en cambio las de adelante tienen la función de subir y sigue subiendo hasta que lo vuelvas a interrumpir o de bajar hasta que lo interrumpas o de subir de a tramos apoyando sobre la base de la perillita cosa que en las de atrás no, apoya sobre la base y no pasa nada se va para abajo mientras tenés pulsado es sí o no, no hay vuelta, uno o cero, bien binario no hay vuelta así que bueno, ya saben en qué consiste la caída de ventana de la Suran el mecanismo es muy jodido en realidad es mucho más complicado que se cague el motor que se cague en las guías cuando se te va la ventana pique sin ninguna otra rareza y no funca es porque después la perillita queda un milímetro voy a ver si la puedo volver a armar queda un milímetro puesta más hacia abajo y ese milímetro es lo que significa que se partió la cunita ahí está la perilla puesta para atrás sigue haciendo el click pero hacia adelante ya no hace más click y si las mirás, a ver si hace foco la verga esta si las mirás queda un pelito más caída una que otra no termino de hacer foco pero bueno, incluso siendo borroso se llega a ver que queda una, ahí hace foco que queda una, un pelito más abajo esa es la ventana caída punto, no es más vuelta dos milímetros de metal partido espero que les sirva el video salió en tres partes porque soy medio pelotudo para editar y no sé, le puse pausa ahí se cortó sepan disculpar al que les sirva me alegro me alegro me alegro un comentario 80 100 20 20 thousands 23 23 24 24 22 24 28 Gracias por ver el video